Buenas noches Ey, si, ey, si, ey, si Si, ey, si Bueno pues, vamos a terminar este contigo Aquí es какая también Ah Si no, si, yo me he leído Gracias. 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 Muchas gracias. Esa es palmita de Gran Canaria. Montadito a 50, séptimo. ¡Vamos, tirándolo todo! Y yo que fui a randarle la otra noche a Marieta, la bella, la traidora, se había ido a escuchar a Pablo Iglesias. Y yo allí con mi flor como un gilipollas, ¡Muyas madre! Y yo allí con mi flor como un gilipollas, ¡Oh, oh, yes! Y yo allí con la sal como un gilipollas, ¡Madre! Y cuando por su santo le compré una bicicleta, la bella, la traidora, ya se había agenciado un gilipollas. Pegado al manillar y hacer el gilipollas, ¡Muyas madre! La bella se besaba con un chulo y apoyada en un farol. Y yo allí con mi flor como un gilipollas, ¡Muyas madre! Y yo allí con mi flor como un gilipollas, ¡Oh, oh, yes! Y cuando ya por fin fui a degollar a Marieta, la bella, la traidora de un soponcio, se me había muerto ya. Y ahí estaba este haciendo el gilipollas, ¡Muyas madre! Y ahí estaba este haciendo el gilipollas, ¡Oh, oh, yes! Y yo allí con mi flor como un gilipollas, ¡Muyas madre! Y yo con mi corona hice el gilipollas, ¡Oh, oh, oh, yes! ¡Para el socio! ¡Para el socio! ¡Para el socio! ¿Dónde? ¡Lorenzo! ¡Para el socio! Tengo la boca más seca. ¿Dónde está el local roll mío? ¡Hasta cabrones! Hace tiempo que me he importado un camino y el último jalón de mi camino. Ay, caiga lejos de Roma, hace tiempo no juego al acertijo, tan estrúnculo de un padre con un hijo y una blanca paloma. Y lo cierto es que no desespero de este día en que el célebre Madero ya, ya, lo comió la carcuma. Pero si me preguntan y lo digo, a parte de algún otro íntimo amigo, todos creen que es lo o mal. Y la cierre, un punteito. ¡Muy bien! ¡Caña, caña! Y como come, eso no se bromea. ¡Everybody! Entendan que Dios me dejó la tea. Ay, ay, de Churrusca en Sodoma O acaso diga yo reconfortante Que me he hecho maometano protestante Hablamos otro idioma Pues nada más que eso me faltaba Tuviera yo que decirme a la chiraba Ay, 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 del profeta Mahoma Y a ti, pa' Dios, Lutero, ni a un debudo Prefiero caminar con una duda Que con una mala acción Oh, mal Porque dudo que al final de este asunto La cosa no se acabe con un punto Ay, 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 si No con punto y toma No temo a un cielo ni a un infierno Lo más sospecho que será algo eterno Gracias a todo vosotros Oh, mal Tranquilos puedo vivirme mi historia Sabiendo que a las puertas de la gloria Ay, 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 mi nariz no se asoma La muerte no me llena de tristeza Las flores que saldrán por mi cabeza Algo darán de aro Oh, mal Bueno, y ahora vamos a terminar ya Porque esto Tampoco vamos a estar aquí Hasta mañana por la mañana Por cierto, que se ha ido ¡Venticinco más! ¡Venticinco más! ¡Venticinco más! ¡Venticinco más! Vamos a ir terminando ya Porque Somos personas muy prudentes Verdaderamente Quisiera ser un cigazo Esta es una canción que se llama Cuervo ingenuo no fumar La pipa de la paz con tú Por mal y tú Pero esta necesito yo poro y apoyo y de todo Quisiera ser una canción que se llama mucha gente, ahora tu gran amación, ahora nada mereció, tú o tu amiga la Merkel. Hoy decir que es alianza, ser de toda confianza, incluso muy conveniente, porque antes ser muy mal, permanecer todo igual, hoy resulta excelente, hombre blanco hablar con lengua de serpiente, hombre blanco hablar con lengua de serpiente, vuelvo en juero no fumar la pipa de la paz con tú todos, por Manny y tú, por Manny y tú. Tú no tener nada claro, cómo acabar con el paro, tú ser en eso paciente, pero hacerle conversión, y aunque haber grave tensión, tú, ay, ay, atuas radicalmente. De tener por diez días, en negras comisarías, donde el maltrato es frecuente, ay, tú no ser radical, no poner punto final, ay, tú también ser paciente, hombre blanco hablar con lengua de serpiente, hombre blanco hablar con lengua de serpiente, cuerpo ingenuo no serpiente, hombre blanco. ¿Qué pues? Tú tirar muchos millones en salvar tontos aviones al otro gran presidente. Tú, mucho partido, pero ¿es socialista, es pepero? ¿O es español solamente? Pues tampoco cien por cien, si americano también, gringo ser muy absorbente. ¡Hombre blanco hablar con lengua de serpiente! 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 Cuando pienso que ya son las once y pico, yo que ceno lo más tarde a las diez. ¿Cómo diablo se fría un huevo frito? ¿Dónde se habrá metido esta mujer? La vecina me dice que no sabe, ni mi suegra tampoco desde ayer. No son horas de que ande por las calles, ¿dónde se habrá metido esta mujer? Yo le iba a contar lo de García y de cómo le he parado los pies. Lo del burto que tengo en la rodilla, ¿dónde se habrá metido esta mujer? ¿Qué hace aquí este montón de ropa sucia? Le compré lavadora, ¿y para qué? Estas cosas me gritan, no me gustan. ¿Dónde se habrá metido esta mujer? Va a haber bronca esta noche, va a haber bronca. Me cabrea, hoy tenía ganas de... Pues después de la bronca, ¿pero dónde? ¿Dónde se habrá metido esta mujer? Pero bueno, si falta una maleta, la de piel, para colmo, la de piel. ¿Para qué la guerra, la imbécil está? ¿Dónde se habrá metido esta mujer? ¿Dónde se habrá metido esta mujer? Le voy a dedicar una canción a mi hermano. Esta canción está dedicada a mi hermano oficialmente porque conozco su medida. No sé, tú seas caras, por lo tanto eres muy dueña. Ven por ahí diciendo que la tengo muy pequeña. No está en su tamaño en honor a la verdad. Fuera de la ley de la relatividad. Y aunque en rigor no es mejor, por ser mayor o menor, no es mejor, por ser mayor o menor, en lugar. Te lo digo, por ser un poco de otra, hay una mujer que… Pero como veo que por ser su tangotilla, va de boca en boca y es la comidilla. En vez de esconderla como haría el avestruz Saco mis colores, hágase la luz Y aunque en rigor no es mejor Por ser mayor o menor La encuesta hecha a mi alrededor Trece entrevistadas respondieron a esta encuesta De las cuales una no sabe, no contesta Y en las otras doce división, como veréis Se me puso en contra la mitad, es decir, seis Y aunque en rigor no es mejor Por ser mayor o menor Otras seis claramente a favor Mi mujer me dijo, aunque yo prefiera Como tú ya sabes, la del jardinero Por si te interesa, pon que estáis a la paz Solo que la luna es mucho menos familiar Y aunque en rigor no es mejor Por ser mayor o menor Y si hubo reproches, fueron en resumen Por su rendimiento y no por su volumen Y las alabanzas que también hubo un montón Oh, hay que atribuirlas a una cuarta dimensión Y aunque en rigor no es mejor Por ser mayor o menor Aunque a veces soy muy húmplido Es quícero, sordido Y yo diría títrico Someterlo todo al sistema métrico No estés con las reglas Más de lo que es natural Te aseguro, niña, que eso puede ser fadón Y aunque en rigor no es mejor Por ser mayor o menor Yo que tú consultaba al doctor Lo bendito Y ya nos vamos a despedir verdaderamente Porque esta no tiene más remedio que terminar mal Y nos vamos a despedir con una canción de amor Mi novia se fue en un barco De la Segunda Guerra Mundial Y un mamarino de Hitler Mandó ese barco al fondo del mar Mi novia era bonita Y el barco era español Por un error de criterio Rodolfo Gilles me destrozó Nunca he podido olvidarla Mi novia era fenomenal Siempre que pelo una gamba Recuerdo su forma de mirar Y cuando pelo un centollo La costa o langostino Me acuerdo de que soy viudo Yo soy el viudo El submarino Todos juntos Y en el fondo del mar Tengo yo Una novia en silencio Y un poquito de pescaíto frito Me trae su recuerdo Le pregunto a todas las almejas Por cuña la veto Y en mi pena más grande y más larga Que la barba de grito Cuando voy al verano Me voy a llorar Hasta fue en girola Soy un preso Que tiene su bola En el fondo del mar Ay, ay, ay Ven aquí Alma de nar Ya ves que No quiero nada Solo ver a mi novia Volver En el fondo del mar Estudio cartografía Y hice la mini Como hombre rana Hice más nombres de peces Que el dueño de una pescadería Me ha enrolado en el calizo Me ha rotado Jean Cousteau Y cuando baja la vimos Su vaticapo De entrebellón Nunca he podido olvidarle Tal vez ya sea Solo un coral Tal vez alguna ballena La haya llenado De gris zambar Que las mantas La arropen Que las estrellas La alumbren Que sean los equinodermos Dulces y tiernos Como es costumbre Y en el fondo del mar Tengo yo Una novia en silencio Y un poquito De pescaíto frito Me trae su recuerdo Le pregunto a todas las almejitas Si alguna la ha dicho Y es mi novia Más guapa Y más finge Que la barba De grito Cuando llega el verano Me voy A llorar Hasta buen girola Soy un preso Soy un preso Que tiene su boda En el fondo del mar Ay, ay, ay Ven aquí Alma de nar Sabes que No te voy a Más que ver a mi novia Volver En el fondo del mar Al bajo de ti Con Lorenzo Salas Un aplauso Es el oro Es el oro Es el oro Es el oro La licorio Y la guitarra Una novia en silencio Vamos a ver Cómo lo cantamos esto Y un poquito De pescaíto frito Me trae su recuerdo Esa palmita De gran canario Le pregunto A todas las almejitas Si alguna la vito Y es mi pena Más grande Y más larga Que la barba De grito Cuando llega el verano Me voy A llorar Hasta buen girola Soy un preso Que tiene su boda En el fondo del mar Ay, ay, ay Ven aquí Alma de nada Sabes que No quiero nada Más que ver a mi novia Volver Del fondo del mar Eso es Chilato Muchas gracias amigos Hasta siempre Nosotros Somos así Y cuando yo soy el hombre logro Y tú eres la mujer pantera Sale la luna Sale la luna Yo me recojo Y esta noche follaremos Como fiera Chao compañeritos de espada Chao a la puta poemía Que empezaba Que empezaba ya a estar harto De ganar a mi no enterarme De una mierda De fiesta hasta mi corazón Que baila el sol Que bailan solas las piernas Que más que baila es un camón En un modillo En la paramedia Que es la falta de amor Lo que llena los bares Son tus labios para mí Un plato de calamares Cervecitas sin alcohol Y la identificación blanqueante Que nada me falta Días de mucho Vípera de nada Días de mucho Vípera de nada Y en ocasiones El sueño del amor Amanece en el club de carretera Tiene la lengua Cajito garrafón Y por de peña Perro se peña Con la fe y con la ilusión De hacer del mundo una bejera La noche de luna llena Cuando yo soy el hombre lobo Y tú eres la mujer pantera Ay, 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 ay Es la falta de amor Lo que llena los bares Son tus labios para mí Un plato de calamares Cervecitas sin alcohol Y la identificación blanqueante Que nada me falta Días de mucho Vípera de nada Días de mucho Vípera de nada Días de mucho Vípera de nada Muchas gracias, querido público Claro, vamos a dejar ya Porque ya estamos Otra, otra, otra Otra, otra Esta es la historia Que contó un día El viejo enterrador De la comarca Era un viejo Aquela suerte impía Muñigo bien Arrebató la barca Dos dos días Iba al cementerio A encontrar la niña De su amada Y la gente le decía Con misterio Estos muertos Se me han revolucionado Rasca yú Cuando mueras Caras tú Rasca yú Cuando mueras Caras tú Tú serás un cadáver Nada más Tú, neneo Cuando mueras Caras tú Estás con muchos esqueletos Que usarían bailando una sardana Y no eran sus voces de tratumba Con el trojado de alguna rana Los pobrecitos iban mal vestidos Con sábanas que a Z habían robado Y el guardián Se decía Con recelo Que estos muertos Se me han revolucionado Rasca yú Cuando mueras Caras tú Rasca yú Cuando mueras Caras tú Tú serás un cadáver Nada más Rasca yú Cuando mueras Caras tú Eso es solo de bajo Esa palmitas Es la historia Que contó un día El viejo enterrador De la comarca Pero un viejo Arque la sotimpía Su único pie Me arrebató la parca Todas las noches Iba al cementerio A visitar La tumba De su amosa Y los gente Murmuraba con misterio Que su muerto Escapado de la posa Rasca yú Cuando mueras Caras tú Tú serás un cadáver Nada más Rasca yú Cuando mueras Caras tú ¡Bravo! 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 ¡Gracias!